La verdad, muy muy feliz. Yo creo que no me esperaba jamás estar en una categoría y más estando también en premios de esta clase. Entonces, estoy muy bien. La verdad, yo creo que esa palabra te puede englobar muchas cosas. Espontánea, muy sentimental, exagerado, sincera y bastante real y apasionada por todo lo que haces. Se lo conté a mi mamá. Fue la primera persona a la cual se lo conté y ella realmente se sintió muy orgullosa de su hija porque yo soy la pequeña, la última de mis hermanas. Entonces, yo creo que ella siempre me dice todo es el fruto de su trabajo. Así que felicidades. Está muy feliz. Seguir creciendo porque cuesta mucho, uno, mantenerse dentro del medio deportivo y dos, ser mujer en un medio deportivo. Entonces, yo creo que eso, siempre estar creciendo y mantenerse en el medio. Con mi primera experiencia laboral, me despidieron muy temprano. Situaciones de mi carácter, situaciones que también yo no permitía como mujer, que sentí que me faltaba el respeto. Y dije yo, inicié muy mal estando en los medios de comunicación. Entonces, en ese instante dije yo, lo voy a dejar. Yo seguí estudiando. Yo trabajaba y estudiaba. Siempre he sido así. Y yo creo que ese preciso instante es el que te forja para decir, ok, cuando peor sea tu camino, cuando más tienes que trabajar, cuando más tienes que esforzarte. Entonces, yo creo que eso ha modulado mucho lo que ahora representa Arica Williams. Yo creo que uno en cada una de las rambas deportivas siempre tiene a alguien que te inspira. En el mundo del baloncesto surge así por la entidad Angelina. Y me gusta porque la referencia de Kobe Bryant para esa Mamba Mentality es de que cuando todos sus compañeros ya sentían que la temporada iba mal, vas a trabajar extra. Vos tenés que trabajar más. Realmente solamente son tres horas en el gimnasio y si lo voy a programas, si solamente son una hora de programa, vos tenés que prepararte más que eso. Porque tu trabajo puede hablar por vos o por un equipo completo. Entonces, esa mentalidad es siempre pensar más adelante y sobresalir por tu talento es parte de la disciplina. Yo creo que se preparen. Yo creo que una de las cosas fielmente que te va a dar un futuro es prepararte académicamente. Las cosas no llegan de la noche a la mañana. Las cosas no te llegan por una imagen porque imagen todo mundo lo tiene. Lo que te llegas por tu trabajo. Y yo creo que ahora en lo que representa Honduras la educación es tan nula para poder continuarla. Entonces, si a una niña desea estar en el mundo del deporte, desea estar en el mundo de la ciencia, desea estar en el mundo de modelaje, aquí a lo que sea, que se prepare. Que yo creo que piensa en su futuro. Y Erika nada más es una de esas niñas que también soñó.